El Ministerio de Agricultura desarrolló una segunda prueba piloto para establecer un centro de mayoreo en la exterminal del sur de Santa Tecla. Conozcamos más de este proyecto. La banda de pepino va a llevar limones, berro, mora, chipilines, hay naranja. Son productores que viajaron desde diferentes departamentos para comercializar los productos que ellos mismos cosechan, como frutas y hortalizas. Hay pepino, voy a llevar ese huevo más, pepino, limón. Gracias, corazón. Desde las 11 de la noche emprendieron camino desde La Palma, Chalatenango, para poder llegar a las 12 de la madrugada a la exterminal del sur en Santa Tecla, ubicada entre la séptima avenida sur y la sexta calle oriente. Ahí está lo que es la pápala, se tiene ahorita a 35 y el tomate está también a 35, el aguacate a 12, repollo le tenemos a dólares, repollo grande, y a 3 coras repollo mediano, whisky de a 4 por dólar, de a 3 por dólar. Mientras otros viajaron desde Nahuizalco. Bueno, aquí el cebollín lo tengo a 1.25 el rollo, el chipilín está a dólares el rollo y el ayote lo tengo a 2 por unidad, y el ejote está a 1.50 la bolsa, 10 libras. El cilantro lo tengo a 2 por 5 el rollo. Los productos que aquí se venden, sostienen, se encuentran a un menor precio, debido a que la compra se realiza directamente con los productores. Nosotros nos beneficia porque, bueno, para empezar nos están abriendo las puertas para poder comercializar directamente nuestros productos, desde el campo aquí a la ciudad, sin tener intermediarios que nos vayan a comprar los productos ahí al campo. Nos ayudan económicamente y pues ayudamos a los emprendedores. ¿Cómo avisa usted de los precios? Muy accesibles, muy cómodos. ¿Qué ha comprado? Yuca. ¿A cuánto les pongo? 5 dólares, 2 dólares, perdón, por 5 libras. Pues me parece bien porque uno les ayuda a ellos, a los productores y pues yo pienso que está buena idea, excelente. ¿Primera vez que vende? Sí, primera vez. Esta es la segunda prueba piloto que realiza el Ministerio de Agricultura y Ganadería, en el que se instalaron más de 10 puestos para establecer un centro de mayoreo municipal. De la segunda puede llegar hasta 20 dólares la caja, de la primera, estimado, ¿cuánto están? A 23. A 23 dólares la caja todavía negociable. Miren estas lechugas, provenientes de ese alcohol titán. La gran diferencia, que todo es producto recién cortado. En este lugar los productos pueden venderse en mayoreo y por menudeo.